Comenzamos un nuevo episodio con el Pro Seguirme del 2023 Hacemos con la historia del modo de cargar con suscriptores Ya estamos en este inicio de la Dauphine Liberé Y bueno, después de quedar segundos en el giro de Italia Viene aquí Joel González Que da mientras el 35-24 segundos Urko Echeverría Perde 50 segundos en el puesto 96 También venía La Santa que está a 44 segundos Van der Paez, Iago Pardo Iño Ganaraz Y no sé si me falta alguno ahora mismo Que no le veo Creo que no, pero bueno Nosotros hemos traído a De Boz, Scuinis, Miloji Federoz, Chazan, Valeri Y Fortunato, Fortunato claramente es el líder del equipo Va a llegar en pico de forma Creo que en la tercera o cuarta etapa Así que va a estar bastante interesante Viene Baquerín Así que habrá que intentar no perder Lo mínimo, bueno lo vamos a perder muchísimo En el día de hoy Ahí está que está pegando una buena petada histórica Ya perdió 1-25 con Así que veremos cuánto perdemos al final Vámonos a la segunda etapa 8 kilómetros para finalizar esta segunda etapa De esta etapa final Hemos perdido al final 1-29 con Fortunato En la primera etapa Así que bastante mal Pero bueno Es una etapita decente Esta etapa es bastante buena para nosotros Para nuestros intereses Aquí vamos a empezar la subidita Quedan 2,4 kilómetros Estamos acercándonos Y hay que preparar el tema de la subida Esto es una subida preciosa Una rampita de garaje muy bonita Pero que muy bonita Ahí está De un kilómetro y algo Así que vamos a ir poniendo el 95 ya Que es una etapa de media montaña ¿Tenemos alguna opción? Pues hombre Siempre hay alguna opción Cuando este tipo de finales Pero claro Luego hay que ver Si el videojuego quiere hacer las Que depende de cómo se estén colocados los demás Ahí está Pero bueno De momento bien colocados Bien 2,7 kilómetros Scudges Empieza a sprintar ya Que encima tú tienes un 70 en sprint Perfecto Va Milogic Vamos a ver chavales Madre mía Va a ir Valerini Valerini Alaphilippe 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 va a ganar esto No vamos Valerini Oja Que suenen campanas Ha ganado Valerini Un sprint Y Fortunato segundo Valerini ganando un sprint Ha ganado eso sí A Valter ya Que por cierto Valter va a ser el próximo fichaje Y Alaphilippe Pero ha ganado Valerini Espectacular No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada vamos al podio Victoria de Valerini Por ante Fortunato Batila Valter Y Stefan de Boz Grande el equipo Con la victoria de Valerini En la general sigue todo igual Con Ayuso Benepulicun Vámonos a la tercera etapa 3 kilómetros para finalizar la etapa Y ojo a la etapa Que puede ser que nos piquen Incluso distancia Se va a empezar a sprintar ya Con Milojevic Vamos a salir ya con Scudges Ahí sale Scudges Perfecto Bien Vamos a llegar al menos Básicamente con ellos Vale Aunque Feliz y Pizko Han cogido un poquito de distancia Pero bueno vamos a llegar con ellos Lo más probable Así que nada Ahí estamos llegando con ellos No nos van a explicar diferencias Con Valerini Fortunato and Company Vale Y Stefan de Boz Que le voy a hacer que sprinte también Así que nada Vamos a ir directamente A la Hagan o echar un pulsón Por ante la Feliz y Pizko Vamos directamente A la cuarta etapa Cuarta etapa Llega la Krono por equipos Y vamos a ver como se para El Krono por equipos Dura Dura Y bastante Pero bueno Hay Valerini De Boz Fortunato Que va a ser el único Que no va a colaborar Chazán Y esto Buen equipo para Krono por equipos Vale Buen equipo Salvo Fortunato Es un buen equipo Para Krono por equipos Así que Habrá como se le para Estamos en la Única prácticamente subida De toda De toda la Krono Y de momento por detrás Está Jumbo Que bueno Tiene Salvo un par de tíos Que son bastante cojos Y luego Veremos Ineos Veremos Ineos Que es el otro Y también Soudal Soudal Que no ha salido aún Este Lotto Que va a perder Una burrada de tiempo Lotto O sea Lotto Si va a perder Una burrada de tiempo En el día de hoy Pero bueno Vamos a ver Fortunato Que sigue sufriendo Pero sigue manteniéndose Ahí a A rueda Así que perfecto Perfecto Vamos a ver Miloje Chazán Perfecto 27 kilómetros 7 kilómetros Para el primer punto intermedio Delante nuestra está AG2R Que ya ha perdido No Está DSM Que está con Con 6 ciclistas Y AG2R Que ya está con 4 Ojo que dice Es Roman Gregory Es Roman Gregory Uno de los grandes aspirantes Para poder luchar Ahí está Evans Y vamos a ver DSM Que DSM de momento Está haciendo buena crono DSM Está con Nairo Quintana Por cierto Está a 21 kilómetros No saca 2 kilómetros Así que bastante bien Pero bueno Entonces Fortunato Sigue sufriendo Fortunato sigue sufriendo De momento Y ostras Le están llevando Un ritmo Fortunato Y eso que no está colaborando Que es lo peor de todo Que no está tirando Fortunato Y está sufriendo Como Como nunca Macho Es increíble Pero bueno A ver si Llegan Los trámitos Estos llanos Vamos a ver El equipo Hemos hecho 53 segundos No está mal Bastante bien Por favor Bastante Bastante bien Creo que Les voy a tener Que bajar La fuerza Porque Si no me van a matar A Fortunato Y no es plan De que Fortunato Me pierda ahí 5 minutos Porque es que No tengo a otro Para generar Que podía haber traído A Brandon Malnuti Pues le podía traer A Brandon Malnuti Pero es que Fortunato Me gustaba más Esta carrera Para Fortunato Que el Tour de Suiza Sinceramente Pues nada Vamos a ver 75 Chavales A ver si Dejáis de De apretar Tanto a Fortunato A ver si Dejáis de matar Tiene un 63 En crono O sea Tampoco es que sea mucho Estamos octavos A uno 10 Vale Ahí Fortunato Está Acabándose De morir Ahora mismo 8 kilómetros Va a petar Fortunato Va a petar Fortunato Petó Fortunato Las fuerzas O sea es que ha petado Fortunato A todas las fuerzas O sea Es increíble Por favor O sea Me va a condenar eso O sea me va a condenar eso Pero bueno Vamos a poner el 90 al equipo Directamente Milojevic Que está atiendo Fortísimo Scullis Valerini Que va a petar también Pero van a llegar a línea de meta Muy bien Así que muy bien Van a llegar Ahí está Perfecto Y hemos hecho Quintos a dos minutos Hostia Pues no está mal No está mal A dos minutos de Ineos O sea perdón de Movistar Pero bueno Ahí va a llegar Fortunato Que está llegando ya a línea de meta Así que ni tan mal Pues nada Vamos a la A la quinta etapa Allá directamente Ocho y medio Para finalizar la etapa Para el pelotón Y la Fuga está con un Justo empezando el puerto Ahora mismo Y bueno La Frije está petadísimo Y vamos a empezar a preparar Aquí a Fortunato ¿Vale? Que quedan siete kilómetros Quedan menos de dos kilómetros Para comenzar la subida Y bueno Ha habido ya ataques Anteriormente Pero bueno Estaba claro Que iba a llegar A una etapa así Ahí Bowman está petando Fortunato Que el problema está 5'49 Del este Este fan de Bo Está bastante mejor Pero Esteban Aquí con Fortunato Que está en pico de forma Y que lo demuestre Pero bueno Vamos a ver Cuántos empiezan a haber Cadáveres por aquí De suscriptores Creo que no queda ni uno Aquí en el grupo de favoritos Así que Es que la etapa Ha sido bastante Exigente Aunque no lo parezca Bastante exigente Pero bueno La fuga Que va a ganar Esto Fausto Más nada Porque también Felipe Martínez Parece que no puede más Y bueno Bien Buen trabajo De momento Buen trabajo De Fortunato Buen trabajo Estefan de Bo Ahí a la Friedman Se quedan Ya son gente Que vamos a recortar tiempo Ahí Atila Valter Yo creo que también Está a puntito de reventar Y ahí Fortunato sigue subiendo Ahí con el BNP Ayuso Vingega Atila Valter Que parece que Intenta aguantar Al ataca Juan Ayuso Ahí va a ganar La etapa Fausto Más nada Ahí va a ganar La etapa Fausto Más nada Gran victoria Para el corredor Del 1X Un italiano En el 1X O sea Solo estas cosas Pasan en el videojuego Y bueno Vamos a poner al 95 Con Fortunato Que a ver Algo de tiempo Vamos a recuperar seguro Y yo creo que la bonificación Va a ser para Lorenzo Fortunato Porque el Rush final Ahí está Este Rush final Ebenepul A petado Ahí está Ebenepul Vamos a quedar Terceros Y bueno No es una etapa Para recuperar mucho tiempo Pero bueno Ya hemos recuperado algo de tiempo A la gente Ahí está Nairo Quintana Está Tomás Pizco Richard Carapaz Gregor Ricitelo Lenny Martínez Attila Walter Pabell Sivakos Quentin Germans Y todo eso Pero bueno Vamos a ver Como se para La siguiente etapa Que empieza Aún hay tres etapas de montaña Donde podemos seguir Recuperando posiciones Sexta etapa Y bueno Etapa dura Etapa dura Está aquí El equipo aguantando Está afortunado Bien colocado Este fan de voz También está bien colocado Milo Quintana Aguantan bien colocado Pero ojito a la tapita La tapita está siendo Bastante dura Se nos ha caído Escuchis Porque se ha cortado En el primer puerto No estoy intentando Entender por qué Pero bueno Está aquí Hilde con Carapaz Por delante Un grupo de 16 Con Margich Y Pabell Sivakos Entre los grandes favoritos O sea De la general Y bueno Aquí está tirando Jumbo ¿Vale? Con la calma Y bueno La etapa está siendo Tan exigente Que ahora Va a empezar a haber cortes Aquí Recitelo Mira Se está cortando También Recitelo Perfecto Ahí va ahora Pinzón El corredor colombiano Del UAE Y bueno De momento Perfecto De momento Muy bien colocado El equipo Aguantando Ataca a la Juana Ayuso Pero bueno Es una subida Donde hay que aguantar Aguantar Que es bastante Exigente De voz Me cago en la leche Con las paradas Macho Me cago en la leche Con las paradas De la IA Y que os coma Esos tapones Por favor Pero bueno Chazán está petando Valerini está petando También Milojeviz Que vas a ser el siguiente En proteger a Fortunato Bueno Vas a hacerlo ya Directamente Vale Y ahí está De momento Estefan de voz Fortunato que sigue Aguantando bien Quedan 5 kilómetros Para acabar La etapa Y bueno Estamos sufriendo mucho Pero claro Es que la etapa Se las trae Las tapitas se las trae Y yo creo que vamos a ir subiendo ya Con Fortunato Si es que podemos pasar Claro Esa es otra Ahora que podemos Adelantar puestos Pero bueno Vamos Fortunato A ver si es Los tapones No te molestan mucho Madre Madre Es que hay un tapón aquí Hay unos tapones ahora Que te puede dar algo Chaval Te puede dar algo Los tapones Que está provocando La maldita moto La maldita moto Los tapones Y encima no puede Pero porque no puede Adelantar por laterales Como hacen ellos Atravesar ciclistas Bueno Milojeviz ya está Empezando a subir Estefan de voz Que está muy bien colocado La verdad Estefan de voz Y bueno Por delante se ha ido Mark Hirschi Y Fausto Más nada Que más nada Vemos que se lleva la tapa Aquí empiezan a atacar todos Milojeviz Que va a hacer Una buena posición también O sea Buena etapa de Milojeviz Fortunato Que si no llegase por ese tapón Seguramente hubiese Un etapón también Y yo creo que mira Iba a decir Y podemos entrar en el top 10 Y puede que entremos En el top 10 incluso Estefan de voz Protege a Fortunato No Fortunato en 95 ya Carapaz a peta también Vamos Lorenzo Fortunato Que vamos a intentar Hacer terceros de la etapa Otra vez terceros O sea Es increíble Que otra vez Vamos a ser terceros De la etapa Pero esta vez Si que si Vamos a recuperar Bastante Bastante tiempo En el día de hoy Lorenzo Fortunato Incluso Estefan de voz Llegar cuarto Increíble Vamos si al podio Porque ahora yo creo Que si vamos a entrar En el top 10 De la general Con Estefan de voz Y Lorenzo Fortunato Que han hecho terceros y cuarto De la etapa Y yo creo que van a estar En el top 10 Fácil fácil Después de esta etapa Vamos al podio Victoria para Fausto Más nada Que le mete 12 segundos A Hirschi 30 Y uno a Lorenzo Fortunato De voz a 1 minuto Daniel Felipe a 1 minuto Luego Benepull Gregory Pizko Si va con Cifre A 1.15 Así que bueno La general queda con Benepull sigue siendo líder Le mete un poquito más de tiempo A Wenger 1.35 Ayuso Walter Carapaz Si va con Hirschi De voz a 4.46 Y Lorenzo Fortunato A 4.57 Bueno Objetivo top 5 seguro Y luego veremos Si se puede subir más para arriba Quedan dos etapas Vamos a la séptima 8 kilómetros Para finalizar la etapa Y bueno Está aquí tirando Ahora acaba de reventar más pull Pero vaya tirón Que ha metido Durante 7 kilómetros Más pull Es espectacular Pero bueno Ahí está Tish Venos Que bueno El tirón ya de más pull Va a reventar Ha reventado medio pelotón O sea Solo el tirón de más pull Ha reventado medio pelotón Y nos acabamos de cortar Así que Eso quiere decir Que Scudges Te va a tocar currar un momento Para colocarles aquí adelante Ahí está Les metemos Pero hay que esperar Porque ahora Se están poniendo a tirar Vuelve Venos A tirar fuerte Ahí a ver si Scudges Quiere entrar A meter al grupo Ahí por fin metemos A Hay que hacer Ese último esfuerzo No va a entrar No va a entrar Fortunato Creo que no va a entrar No va a entrar Es que estaba clarísimo Estaba clarísimo Que digo Ya verás Como se queda parado Se queda parado Pero bueno Vamos a subir con el punto Con el Stefan de Boza Colaborándonos Y bueno Aquí tienen que reventar Prácticamente todos O sea No puede ser Que estos Aguanten la etapa Que llevan La etapa itácido Bueno Que se las trae Mira Pavel si va Coza petado Más nada Petado Carapaz Valter por aquí Vingar Y creo que También están por delante Ahí va Carapaz Tirando ahora del grupito Bueno Vamos a adelantar Puesto segundo a la general Porque además Lo podemos pasar Lo puede pasar Su propio compañero de equipo Y seguramente No sé si a Carapaz Pero a Hirschi A Valter A Sivakov A todos estos Los podemos sacar pasando Y bueno La victoria de etapa Hasta aquí adelante Con Ebenepul Quintana Hilde Y Ayuso Y Vingar Y Ebenepul Están muertos ambos O sea Están muertos ambos Así que nada Vamos a ir colocando El 95 Aquí está Julian Alaphilippe Yo sigo apretando Ahí está Jean Hilde Que venía de la fuga Ojito que Hilde Venía de la fuga Ostras Es que Hilde Venía de la fuga Y Fortunato Por fin Se consigue Su victoria Etapa en esta Dauphiné Va a recuperar Más tiempo La general Aunque está Cinco minutos Para eso Pero bueno Quintana A Ayuso Le vamos a recuperar Pues casi 40 segundos Con bonificaciones Lo mismo Mosca Vingar A Carapaz Le vamos a recuperar Más de 1'10 Como a Hirschi Que bueno No sé si les pasaremos A muchos Pero Lo que sí sé Es que a muchísimos Nos vamos a quedar Muy cerca de pasar Vamos a ir al podio Para ver la victoria De Alonso Fortunato Jer Ahora que consigues El pobre La victoria Que le estaba costando Muchísimo Esta carrera Vamos al podio Toda En serio No me pica en tiempo Ni Benepunt Ni Hilde Ni Alonso Fortunato Increíble Quintana A Alonso Fortunato Durante Quintana Y todos esos 22 segundos A Quintana 30 Yusof Ingegar Carapaz 1'03 Con Daniel Felipe Martínez Y la general Está Alonso Fortunato A séptimo Vale A 20 segundos Del top 5 Y a Un minutito De Richard Carapaz Que es Es cuarto Así que vamos a ir directamente A la última etapa A ver que tal se depara Última etapa De este criterio De la Dauphiné Liberé Y bueno Vamos a poner aquí El 85 Al equipo Scoogins Voy a ponerte Un 85 Para adelante Vale Para que se ponga a tirar A ver si me quiero Subir puestos En este tramito Ahí está Vamos Scoogins Vale Perfecto El 99 Aquí hace Hacer bastante daño Es una subida Que se puede hacer Muchísimo daño Y bueno La tapita está siendo Muy dura Durísima 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 Vale Perfecto Scoogins Este kilómetrito Estoy teniendo 85 Hoy sí que me interesa A mí poner el 85 Con estos dos Porque no quiero Que se me corten Porque es un tramo Ahora precioso Que es un cacho Bajada Y luego tira Para arriba Así que bueno Vamos a ver Mi lojilisima Aguanta Sigue teniendo Scoogins Perfecto Ahí con Thor Van der Sander Ledmery Valentín Perepen 3 Hezman Ben Healy Vale Vamos a parar Ya aquí este tío Bájate para atrás Y a ver Ahora en teoría Va a venir El pedazo de tirón Que van a meter Como suele ser habitual En la IA Ahí está Mi lojilis se queda Scoogins Coge de afortunato Y ahora Quedan 7 kilómetros O sea Quedan literalmente 7 kilómetros Para línea de meta Así que Yo creo que Vamos a ponerle El punto para adelante Con 80 Con fortunato Que es una subida Muy exigente Pero que muy exigente Y ya ves ahí Van Beekin No La fuga Lo más probable Es que gane Otra Jan Hilde La que la vuelva a ganar O sea Que está Dando una exhibición En esta cara También La putada Para él Coño Había llegado Mil lojilis Tú Había llegado Mil lojilis Increíble Increíble Que había llegado Mil lojilis Espectacular Pero bueno Vamos a ir poniendo aquí A fortunato Que se iba subiendo Con Skullins Este fan de voz A su rueda Para que cuando ahora Reviente Skullins Le vamos a tirar Que es una subida Donde puede haber Alguna petada Interesante Pero lo más normal Es que lleguemos Todos juntitos Pero bueno Ahí está Estamos recuperando Fuerzas Fijaos que tampoco Ha habido ningún ataque Ahí va Carapaz Atacando ahora mismo Pero claro Atacar ahora ya es Nada O sea Es que no va a pasar Absolutamente nada Pero bueno Vamos a preparar Aquí a este fan de voz Para protegerle Fortunato Por detrás Ahí está Ayuso Walter que sigue aguantando Yo ojo que Walter Era uno de los que Teníamos que quitar Otro era Mark Hirschi Que sigue aguantando Y también Pero bueno Vamos a ir con Fortunato Va a ganar esto Jan Hilde Que ya lo ha ganado Por detrás Con el recitero Y Lenny Martínez Y nada La etapa Pues hombre Podemos recuperarla Podemos ser quintos De la general Seguramente Podríamos ser quintos Porque yo creo Que a Walter Le vamos a petar Le vamos a pasar Por la petada Que va a meter Al final Y a Hirschi Puede que también Ahí va Vingegaard Va a Fortunato Hubiese ganada Etapa Fortunato Bueno no Creo que se ha ganado Vingegaard Porque me ha pasado Al final Pero bueno Como no van a picar Diferencias con ninguno Nos han fastidiado Vamos a pasar A Walter seguro Pero a Hirschi No lo voy a poder pasar Así que Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Pues nada Victoria para Etapa para Jan Hilde Victoria es la general Para este Para el señor Evenepul Vamos a ir al podio Para cerrar el episodio Victoria de etapa Para Jan Hilde Ya os lo he dicho Lo han picado tiempo Ni con Vingegaard Fortunato Quintana Evenepul Carapaz Y Ayuso No han picado Con ninguno Tiempo Pero bueno Hemos quedado Quintos de la etapa Hemos sido Quintos de la general Al final A 4.53 Ha caído Aquí Estefan Estefan De Vos Pero bueno Evenepul Por ante Vingegaard Ayuso Carapaz Y Fortunato La montaña La montaña para Jan Hilde Aquí Fortunato Seo séptimo Puntos para Fortunato Increíble Jóvenes Evenepul Y equipos Hemos sido segundo Por detrás de Jumbo Bastante mal Bastante mal Pero bueno Es que al final Solo había un par de etapas Que eran realmente Donde podían petar Y no han petado O sea Y ya Pero bueno Lo que hay Vamos a ver los suscriptores O sea Vamos a coger Ahí está Joel González Como el mejor suscriptor Callagal al 42 Vanderpais 59 Iñogalace el 63 Urco Echeverría el 105 Cayetano Alfonso el 112 Yago Pardo el 115 Y ya está Pues hasta aquí Vaya gasto en el episodio Nos vemos en el siguiente Con el Tour de Sevilla Hasta luego